Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno como ya sabéis hoy Nintendo anunciaba que bueno junto con la colaboración de una compañía y demás pues japonesa de móviles pues bueno iba a hacer desarrollar juegos de móviles y demás llevar sus sagas clásicas como digo pues a los teléfonos móviles tablets y demás hoy ha sido la noticia de eso pero aparte de ello también el anuncio inesperado de que en 2016 tendremos el anuncio de una nueva consola de Nintendo, un nuevo sistema de Nintendo han saltado mucho las alarmas ¿no? muchos me estáis preguntando exactamente sobre absolutamente lo mismo y yo ya quería dar un poco mi opinión sobre todo esto porque especular ahora tan pronto es demasiado... demasiado... bueno... impaciente ¿no? y realmente muchos me estáis preguntando ¿vale la pena ahora mismo comprarse Wii U o vale la pena ahora mismo comprarse 3TS? yo la verdad no sé lo que están preparando para 2016, no sé qué es ese anuncio, muchos opinan que puede ser una nueva portátil, de hecho la mayoría de la gente que hay en el canal y demás he visto que los comentarios que más se acercaban era de que iba a ser una portátil probablemente, yo tengo mis dudas la verdad, yo creo que pueden ser dos cosas, la primera, bueno pueden ser 3 en verdad, puede ser una nueva... o 4, puede ser una nueva... consola de sobremesa ¿vale? más potente que Wii U, a la altura de la generación de Xbox One, Playstation 4 y demás, puede ser una consola portátil obviamente, más potente que 3DS y demás o puede ser también un mix entre estas dos, ya sabes que el proyecto se llama MX y como digo pues eso, pues podría ser una mezcla entre ambas, ser una... ser una... una consola de sobremesa con portátil y realmente intentar pues aunar esos dos mercados tan complicados a veces que se llevan tan mal ¿no? ya sabes que Wii U no está vendiendo mucho, sin embargo 3DS pues está vendiendo una... 3DS está vendiendo una puta barbaridad, es imparable, de hecho lo que pierde Nintendo con Wii U lo recupera con 3DS del tirón juntar ambas pues sería una cosa bastante buena, no sabemos tampoco el precio, ¿cuál sería? sería una puta barbaridad también, también hay que pensar en ello luego también lo que se ha especulado que podría ser es un teléfono móvil o algo pues una portátil con características de llamada y demás ¿no? al hacer una colaboración con esta compañía japonesa de... bueno, de móviles y demás pues bueno, mucha gente y al meterse de lleno en los juegos de móviles y demás pues mucha gente ha dicho, hostia, pues ese nuevo aparato podría ser un móvil de Nintendo, pues perfectamente podría ser un móvil de Nintendo de hecho es que tiene muchas papeletas también para que sea eso, pueden ser todas esas cosas si os dais cuenta, lo que está mal, lo que yo creo que la han liado bastante, la han liado parda, aunque no la han liado porque realmente... la han liado para los usuarios, para las inversiones y demás no, porque realmente están subiendo las acciones de una manera brutal como yo nunca había visto antes en una empresa de videojuegos la han liado por decir que van a anunciar una nueva consola en 2016, ahora la gente está pensando hostia, ¿me compro esta consola o qué hago? si en 2016 van a anunciarla y a lo mejor en 2017 ya sacan una nueva consola de sobremesa o una nueva consola portátil, ¿qué hago? ¿me la compro o no me la compro? pues no lo sé chicos, yo la verdad es que ahí es donde veo el error de Nintendo yo no hubiera dicho nada hasta que no hubiera llegado el 2016 y en 2016 puedo decir pues bueno, ya está, anunció la consola y ya está pero ahora lo que va a pasar es que la gente tenga mucha desconfianza hasta que alguien de Nintendo no aclare las cosas o diga algo más de que se puede tratar esto, ¿no? por lo menos que los usuarios de Wii U pues nos digan hostia, pues vamos a sacar una consola de sobremesa pero las cosas, bueno, tenéis la consola pues os va a servir también para esto o no sé, algo de ello así que es cierto que como saquen una consola de sobremesa pues los usuarios que hemos comprado Wii U y demás pues a lo mejor nos sentimos un poco defraudados, ¿no? por no apostar un poco más durante más tiempo con la consola pero como sí que es cierto y es lo que hay es que una consola no puede vivir solo de juegos exclusivos y poco más, necesitan los juegos multiplataforma como vamos, como agua de mayo realmente, no puede vivir solo de, como digo, pues eso de exclusividades y poco más que las exclusividades que tiene Wii U pues son 10 casi todos son 10 casi todos son 9 o 10 y son muy buenas realmente como digo eso, no sé de qué puede tratarse realmente el debate es largo y daría para mucho daría para largo y tendido de hablar sobre todo esto como digo, si nos apoyásemos en lo que podría ser una nueva portátil pues es posible aunque ya os digo que no le hace falta a Nintendo no le hace falta una consola con más potencia que 3DS para triunfar en el mercado de portátiles todo lo contrario a ellos con juegos así y demás pues ya les sobra y a lo mejor meterse en el desarrollo de una nueva portátil pues no les conviene ya que tienen un mercado muy amplio con 3DS y New 3DS que acaba de salir y demás y a lo mejor pues no les conviene realmente donde están fallando es en es en sobremesa mucha gente dice que no les está yendo muy mal pero yo creo que sí que les está yendo bastante mal en ventas de consolas en ventas de juegos pues igual no, ¿no? toda la gente que tiene la consola pues se acaba pillando casi todos los juegos exclusivos que van saliendo y eso a Nintendo pues le tiene que favorecer en algún sentido yo no lo sé realmente yo creo que encajaría más bien pues eso un móvil a lo mejor de Nintendo o una sobremesa que aunara también una portátil y con una potencia brutal pero claro eso pues no sé si se puede llegar a conseguir con un precio bajo juntar estas dos cosas no lo sé realmente habría que saberlo habría que mirarlo la verdad pero como digo pues eso no se cierra la posibilidad de que pueda ser una consola de sobremesa así que toda la gente que me está preguntando me compro una Wii U ahora es el momento no sé qué decirte a lo mejor en 2017 se sacan una nueva consola y no sé qué decirte igual luego me mandas a la mierda pero realmente los juegos que hay ahora mismo en Wii U pues muchos merecen la pena realmente si sabes buscar bien tiendas y demás pues te las puedes conseguir barata la verdad pero bueno veremos a ver cuál es el futuro de Nintendo por ahora ha hecho bien apostando en móviles mucha gente pues le ha parecido mal yo creo que lo han hecho bien realmente para intentar pues atraer a más público que le hace bastante falta e intentar atraer más dinero que también le hace falta en ese sentido han hecho bien lo que han hecho mal es eso como digo pues sí ha dado para noticia importante y demás en el día de hoy el que digan que van a anunciar una consola en 2016 pero eso los puede repercutir repercutir para mal como estoy diciendo que la gente se asuste y no consuma ahora mismo pues consolas de Nintendo hasta que no llegue esa fecha bueno nada más no os aburro no sé qué opinión de voto de todo esto si pensáis que va a ser un móvil si pensáis que va a ser una tablet si pensáis que va a ser una consola de sobremesa si pensáis que va a ser una también podría ser una tablet como una tablet como acabo de decir si pensáis que va a ser una portátil no lo sé no lo sé porque móvil tablet y portátil las tres pues van muy muy ligadas también así que bueno nada más chicos esto ha sido todo y nada nos vemos en el próximo vídeo ya dejo de aburriros y nada hasta la próxima chao